¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por hacer esta presentación. Gracias por estar aquí. Con esta actividad. Con salud. En realidad, estoy organizando esta coleada. Gracias por estar aquí, Reina. ¿Sabes qué? Has crecido realmente lo máximo. De acuerdo a que estaba decorada. Y mira que era para que te pasas. Y mira que lo has hecho muy bien. Y encima ha crecido. ¡Mira que esta chula de herida! ¡Fuerta de palmas! ¡Fuerza y palmas! ¡Fuerza y palmas! ¡Fuerza y palmas! ¡Gracias! Continúo con la colaboración musical. Bueno, pueden seguirme en mis páginas. Hay una semana que es oficial. Y yo soy de su compañera. Muchas gracias a todos los que me apoyan. A mi punto de fans. Dios quede mucho. Y muchas gracias. ¡Fuerza y palmas! ¡Gracias! ¡Gracias Reina! ¡Gracias por tu mamita que está aquí por aquí! ¡Y gracias a Andrea Lidia! ¡Gracias a Rosario! que ellas son las mamás de Dios y de todos nosotros, gracias Rosalito por estar presente aquí y estar conmigo y gracias por traer a esta reina fuerte palma, muchísimas gracias mi amor ahora sí